Lo que dijo Nadine en el reportaje Panorama fue textualmente Keiko está ligada con la corrupción de su padre. Yo quiero decirle a la señora Nadine que ella no ha sido elegida presidenta ni para que dé opiniones políticas y que lamento mucho, ¿no? Que esté dando este tipo de declaraciones cuando la declaración que debería de dar a todos los peruanos es justamente los cuestionamientos que existen acerca del dinero que ha recibido de parte de Venezuela que hasta ahora no nos queda bastante claro. Por lo tanto, yo lamento este tipo de declaraciones y espero que en el futuro sepa pues que una primera dama tiene que hacer otro tipo de trabajo en ese tipo de declaraciones que creo que no le hacen nada bien ni a su esposo ni al país. Ahora, es inevitable que una primera dama haga declaraciones políticas eventualmente. No es su función, pero tampoco podemos decir la mujer se queda calladita en casa. Las declaraciones, pero declaraciones pues que ayuden a que el país siga adelante. Yo creo que el presidente electo está siendo bastante cauto en sus declaraciones. Está tratando de que esta brecha que se abrió de repente en las elecciones, porque fueron unas elecciones bastante difíciles, complicadas, donde el país se dividió en dos. Y él está tratando a través de sus declaraciones y sus acciones como presidente electo justamente cerrar esa brecha y ser el presidente de todos los peruanos. Ella va a tener que ser la esposa del presidente, por supuesto, y primera dama de todos los peruanos, no solo los que votaron por su esposo. Y tomando en cuenta que el 62% de la población tiene una idea bastante positiva y que apoya a Keiko Fujimori actualmente, después de la segunda vuelta, entonces creo que debe de ser más cuidadosa con esas declaraciones, porque justamente lo que queremos es seguir adelante y es trabajar todos los peruanos por lo que queremos, que es el desarrollo del país, más allá de partidos políticos. Ya ella es primera dama de todos los peruanos y su esposo es el presidente de todos los peruanos, no solo los que votaron por él. Todos son generales después de la batalla, ¿no? Y ahora todo el mundo sale a decir qué debimos hacer, yo dije, yo advertí, pero ya es demasiado tarde. Y Carlos Raffo ha dicho que él se fue de Fuerza 2011 porque se negó a rascarle la espalda a Yoshiyama. Este, desconozco. Mayormente. Como dirían los abogados, a qué se refiere también, a qué se refiere, yo creo que eso lo tendrían que responder las personas que han sido aludidas, ¿no? Es que es un misterio, es el mayor misterio sin resolver de la campaña. ¿Por qué se fue Carlos Raffo? Que era como el pecoso Ramírez del fujimorismo. Nos hemos sentado juntos estos cinco años y he sido testigo, por supuesto, de su lucha y de su apoyo por el fujimorismo. ¿Has estado al lado de él en la carpeta, digamos? Claro, claro, vecinos, vecinos de carpeta. Ajá, sí. Y qué raro que no salió, ¿no? Todo el mundo se sorprendió porque como que el panda era casi un símbolo. Sí, la verdad, muy sorprendida, muy sorprendida, la verdad. No solamente eso, no te olvides que en las encuestas que se dieron en un primer momento, él salía como favorito. Y un poco lo que yo siempre digo, ¿no? Si las encuestas presidenciales son tan complicadas y tan difíciles realmente por el país, zona rural, zona urbana, etcétera, habiendo pues cinco o seis candidatos. Imagínate para el Congreso habiendo cientos de candidatos. Es bien complicado, ¿no? Y arte por las encuestas, pero lamentablemente no salió. Y la verdad que el Congreso, el Parlamento en general, y no solamente el partido, creo que va a sentir su ausencia. Ustedes han solicitado o han manifestado su intención, su deseo, lo que en inglés se llama wishful thinking, ¿no? O sea, es un pensamiento anhelante de presidir la Comisión de Fiscalización. Nuestra lideresa tiene el 62% de aprobación después de la segunda vuelta, pero además ha obtenido el apoyo de más de siete millones y medio de peruanos. Ha sido, es la líder de la oposición por decisión popular, somos la bancada más numerosa después de la de Gana Perú. Y en realidad a nosotros nos tocaría presidir seis comisiones, ¿no? Dentro de las cuales entraremos, como es costumbre, en una negociación dentro del mismo Parlamento y con las otras bancadas. La segunda más numerosa, perdón, si es que Gana Perú no se alía... Por elección popular. No se alía con Toledo, ¿no? La decisión popular, todos se pueden aliar, pero el pueblo decidió que nosotros seamos la segunda bancada más numerosa. Si después hay arreglos, uniones, co-gobiernos, bueno, eso ya va más allá de la decisión popular, a la cual tienen derecho los señores parlamentarios, ¿no? Pero estoy hablando de la decisión que se dio en estas elecciones en primera vuelta. Por lo tanto, nosotros nos toca presidir seis comisiones y la defiscalización puede ser una de ellas. Definitivamente nosotros no vamos a permitir que se nos vete para ninguna comisión. Así como nosotros no vetamos a nadie, ni por un tema ideológico, ni por un tema de partido, respetamos definitivamente a todos aquellos congresistas que han sido electos y obviamente exigimos el mismo respeto. Ahora, tú has integrado la Comisión Energía y Minas, ¿verdad? He sido presidenta actualmente, soy presidenta de la Comisión de Energía y Minas por dos ocasiones. Eso hace pertinente que te pregunte qué te ha parecido la actuación pública del líder Aymara y abiertamente antiminero Walter Adurini. Bueno, antiminero ahora, ¿no? Al parecer no siempre lo ha sido, pero en realidad yo creo que en estos momentos hay que hacer un llamado a la calma. Un llamado a la calma no solamente al señor Adurini con la responsabilidad que él tiene de estar liderando este movimiento, que espero no se le salga de las manos, como ha ocurrido en otras ocasiones. Un llamado a la calma a todo el pueblo de Puno, a todos aquellos pobladores que en este momento están en pie de lucha, esperemos que pueda realmente encontrarse una solución sin que haya que lamentar sucesos que nadie quiere. Keiko en la campaña, ella de alguna manera dijo claramente de que se iban a poner muchas mesas de diálogo, no cuando estuvieran los problemas ya como el que tenemos en Puno, sino antes de que esto sucediera. Tiene que haber mucho diálogo, pero no solamente diálogo cuando ya estás con la soga al cuello, sino diálogo constante para poder llegar justamente a un acuerdo y explicarle bien a la población cuáles podrían ser los beneficios y que ellos te digan cuáles son sus temores para poder solucionar estos problemas antes que estalle. Bueno, el señor Adubiri puede visitar a quien él estime conveniente y el señor Antauro también recibirlos. Ahora, obviamente llama la atención, por decirlo menos, esta visita en un momento además tan complicado, ¿no? Habría que preguntarle al señor Adubiri exactamente qué fue lo que pasó. Ahora, el derecho ambos lo tienen y hay que respetarlo, pero obviamente, insisto, llama la atención. Bien. Cecilia, muchas gracias por haber venido esta mañana y mucha suerte en tu nueva labor. Muchas gracias. No solo en el segundo periodo del Congreso, sino también como vocera. Muchísimas gracias. Es casi una chamba aparte, ¿no? Sí, es una, como tú lo has dicho, es una chamba adicional, pero que la hago en realidad con mucho gusto. Yo creo que el fujimorismo va a ser un trabajo importante, estoy segura, dentro de este Parlamento como oposición responsable, oponiéndonos a lo que nos tengamos que oponer, por supuesto, defendiendo el modelo económico y la democracia desde este Parlamento. Gracias, Cecilia, nuevamente. Muchísimas gracias a ti. Gracias.